Hola que tal amigo, les habla y les saluda Mario Mendoza del Sonido Magia Nueva York Este video es para enviar un saludo para nuestros grandes amigos del Bombón Sonidero TV Así que síganlo en sus redes sociales y en sus canales Bombón Sonidero de parte de tu amigo Mario Mendoza, Sonido Magia Nueva York Vámonos bailando y gozando Toda la banda ruda Chico misterioso Baila, goza Esta es cumbia vibe Shadow Records La gente de Chilanda Puebla Tambores Ya lo escuchaste todo el mundo bailar Baila, goza Baila, goza Esta es cumbia vibe Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baerá, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Tambores Alejandro Avilés La gente de Nueva York Chador Records Chinatla Puebla Sabroso Black Magic Dale Miguelón Ahí está para el Romeo De los sonidos ¿Cómo le hace? Póngale sabor Sabores, sabores, sabores Aquí en Nueva York Guayaraca es la reina de batillas Guayaraca es la reina de corpión Sabores Guayaraca es la cuya Guayaraca es el sol Guayaraca es la cuya Guayaraca es el bácebo El bombón sonidero El lente más perroso El que te hace viral Sabores Sabores Vamos a bailar Puebla La gente de Puebla Finanza Puebla Cumbia Goza Ahí está parada Angie Corazoso Vonte a bailar Guayaraca es la reina de batillas Baila goza Guayaraca es la reina de corpión Guayaraca 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 Goza Baila La familia Morales Guadalupe Zaragoza V feste a bailar Baila goza Baila goza Vamos a bailar Guayaraca en la beca de batillas Guayaraca es la reina de platillas Guayaraca es la reina de platines Rey de la cumbia, baila, goza, goza, baila, goza. Eres mi ídolo, sabor, sabor, la banda pelionera, la banda ruda. Chicas trole, mafia 408, la gente de San Pedro. El sonido Mr. Yaya, colonia Las Alinas, Psycho 99. El sonido Keyforce, Juárez Coronava. La familia Martínez, baila, goza. Chicas sabrosas, bien sabrosas. Sabroso, sabroso. El Romeo de los sonidos. La mixteca, donde son quemados. Shadow Records. Hasta ahí.